Juan Mari, y en tu caso, el primer paso político que das, ¿puede ser una misa de José Antonio Aguirre? Ya me acuerdo ya. Yo fui de Villaro, a pie, a misa de Artea. Mientras estábamos en misa, entraban en fila falangistas con brazaletes, y entonces cuando acabó la ceremonia, nos cogieron, nos hicieron al pasillo y nos llevaron a la plaza. Allá nos estuvieron ensayando el cara al sol, eso sí es cierto, es la única vez que he ensayado el cara al sol, y no me lo aprendí, y ese es uno de los detalles que para mí quedan como imborrables, eso del año 60. Uno ni soñaba en ostentar otra serie de responsabilidades después. Porque te voy a enseñar aquí una lista del Partido Nacionalista de Vasco, una candidatura al Parlamento, que estás aquí en los jóvenes de Euskadi, y no en los primeros puestos. El número 15 creo que era yo, sí. Entras discreto y terminas presidiéndolo. Bueno, eso más adelante. Juan Mari Atucha ha ocupado puestos relevantes en la política vasca, desde teniente alcalde en Lemoa a diputado foral de Agricultura, consejero de Interior o presidente del Parlamento. Bueno, quedan un par de cosas. Una, mirarse hacia adentro y ver mi propia conciencia y me siento tranquilo. No todos fueron aciertos, no, no, no. Pero incluso dentro de esos desaciertos no ha habido jamás, jamás de los jamases, y eso lo puedo jurar, ninguna voluntad de ir contra nadie. Y segunda, tan importante como lo anterior, tener la gran suerte de que en nosotros, ni en Begoña, ni en mí, ni en la familia, ha germinado la semilla del odio. Nosotros no odiamos, no olvidamos. Begoña, ¿cuántas veces le pediste a tu marido, déjalo? No, nunca. ¿Renunciar no? No, pero nuestra cabeza no pasó nunca. No es ningún ejemplo el renunciar, ¿no? Lo que duele, que uno de los que colaboró, era vecino, fue el que andaba con el pañuelo, quien era el que solía andar con el pañuelo desde el hospital. Soy Urra, sí. Avisando con un pañuelo cuando pasaba el coche, para que explotara el coche que estaba puesto en la entrada de la autopista. Yo se jugaba al futuito con mi hijo los jueves. Sí. De aquellos momentos, quedan... Estoy muy orgulloso de haber trabajado contigo. ¡Ah, John! ¡Hombre! Porque he conocido a una gran persona y me has enseñado muchísimo. Casi todo lo que sé. Quiero agradecerte que siempre me hayas dejado intentarlo. Has sido una buena persona, ha sido un extraordinario jefe. Y siempre todos los que hemos estado contigo, te hemos visto aguantando lo peor con la sonrisa en la boca. Un abrazo. Cada vez que salen por ahí diciendo alguna cosilla de estas y tal, me emociona. Sí. Sí, sí. Este a él también pasó momentos duros. Sí. Sí, sí. Él también. Ya ha llorado. A él también le seguían. Los hijos de Juanmari han heredado, además de alguna vivencia difícil, un buen ejemplo de vida. Cuando yo tenía 10 años, era la época un poquito dura. Muy dura. En mi clase me habían preguntado, a ver, pues por qué le querían matar. Y bueno, pues yo no sabía qué contestar. Entonces pregunté en casa y eso pues para ellos fue duro. Ainara, tú eres un poquito mayor que John. ¿Cómo recuerdas aquella fase? Como todas las experiencias duras de la vida, como algo ejemplar, como una lección de vida. Porque yo de alguna manera en ese momento lo que entendí era que ante esa situación de amenazas, que lo mejor era dejarlo y que prefería tenerle a mi Aita en casa antes que tener una placa en honor a quien fue. Pero sin embargo, vista la fortaleza que tuvieron tanto él como mi ama, entendí que lo último que se podía hacer en ese momento era dejarlo y que merecía la pena luchar por las ideas y los valores que uno quería defender aun cuando pudiera estar en riesgo la vida de uno mismo. Al principio, pues con cierto miedo, todos los días preguntando A Aita ha llegado, A Aita no ha llegado, a qué hora iba a llegar y tal. Y luego, pues poco a poco te vas habituando a la situación. El tiempo ha pasado. Afortunadamente aquí seguimos todos. Y afortunadamente la situación es otra. Y bueno, en el camino hemos aprendido mucho, mucho. ¿Qué diríais que estáis heredando de tu padre y de tu madre, John? Valores para el trabajo, eso sí. Y luego, pues los valores familiares, eso sobre todo. Para mí la familia es lo que hacemos todos los sábados y todos los domingos cuando pongo yo la alarma que no me quiero perder ni uno, aunque a veces me quedo dormido, la más retago que hacemos. Echando unas risas, que eso de mi ama sí que he heredado bastante. Luego con el tiempo también voy descubriendo una sensibilidad que antes no era para mí tan aparente. Yo antes pensaba que me parecía más a mi ama en la sensibilidad, pero descubro que no, que el sensible es ser.